Franz Kafka nos dejó un testimonio y una predicción postmoderna durante sus charlas de 1920 con Gustav Janusz. Kafka, el escritor, el dibujante, aficionado al hipódromo y al teatro, también era experto en antigüedades y monumentos de Praga. Durante uno de sus paseos, le contó a Janusz lo que sucedió en la iglesia de San Jacobo de Praga, en una de cuyas naves sigue hasta hoy colgada de forma macabra, una extremidad humana. Se trata del brazo cercenado a hachazos de un licenciado codicioso que alrededor del siglo XV intentó robar a la estatua de la Virgen María que estaba completamente recamada en oro y plata. Se escondió dentro de la iglesia y por la noche salió, pero al apearse al altar, se quedó petrificado, atorado con la imagen. Por la mañana fue sorprendido y sin poder separarlo de la Virgen María, decidieron cortar su brazo. El ladrón, por cierto, con la amputación y cárcel, sufrió una transformación y pasó a ser lego de la orden de los menores. Kafka filosofa con el joven Janusz. ¿Por qué no pudo coger las alhajas de la Virgen? Y lo que es más, ¿qué le petrificó? Fue el miedo, arrepentimiento. Cito página 82 de la traducción de Barbara Wickers para la primera edición Fontanela. Es espantoso, dijo Janusz. Naturalmente el milagro de la Virgen no fue otra cosa que una catalepsia. Pero, ¿cuál fue su origen? Preguntó Kafka. Probablemente una súbita paralización interior. El sentimiento religioso inhibido por el afán de coger las alhajas de la Virgen se despertó de repente ante la inminencia del lecho sacrilio. Era más fuerte de lo que el ladrón suponía. Por ello se le entumeció la mano. Es verdad, señaló Franz Kafka, moviendo la cabeza. La nostalgia de lo divino, continuó Kafka, y el temor que siempre la acompaña de profanar la cosa sagrada, así como el anhelo de justicia innato en tu hombre, son fuerzas poderosas e invencibles que se revelan en él cuando éste obra en su contra. Constituyen un regulador ético. Por eso, el malhechor debe siempre abatir primero en su interior estas fuerzas para ser capaz de realizar un acto criminal en el mundo. Por consiguiente, todo crimen comienza por una automutilación del alma. El mercenario que quiso robar a la estatua no la había llevado a cabo. Esa automutilación, quiero decir, y por ello se le entumeció la mano. Su propio sentido de la rectitud le paralizó el miembro. El acto del verdugo no fue por eso tan espantoso como usted supone. Al contrario, el susto y el dolor redimieron al hombre. La automutilación del alma fue sustituida por la obra que realizó el verdugo en el cuerpo. Con ello, el pobre mercenario licenciado que ni siquiera había podido robar una muñeca de madera, fue liberado de su crisis de conciencia. Consiguió seguir insistiendo como otra. Digo, Hanush dice, estoy pensando en si una cosa así, como la historia del ladrón de la iglesia de San Jacobo, podría ocurrir todavía hoy. Y Kafka contesta. No creo que hoy día un ladrón de iglesia sufriera catalepsia alguna. Pero si realmente ocurriese tal cosa, no se le cortaría al hombre medio brazo, sino que se le apotaría toda su mentalidad ética no moderna. Se le llevaría a un manicomio, y una vez allí se le extirparían simplemente por medio de un análisis exhaustivo, todos los arranques éticos pasados de moda que se le pudieron manifestar en forma de catalepsia histérica. Luego, Franz Kafka rió y dijo, el ladrón de iglesia se convertiría en la víctima de un oculto complejo maternal de Edipo. Es que intentó robar a la madre de Dios. Naturalmente, añadió Kafkao, no existe ya ni pecado ni nostalgia de Dios. Todo es perfectamente terrenal y evidentemente conveniente. Dios está allende en nuestra existencia. Por eso vivimos en medio de un entumecimiento de conciencia general. Parece que han desaparecido los conflictos trascendentales. Pero todos, sí, todos, nos defendemos como la estatua de madera de la iglesia de San Jacó. No nos movemos, permanecemos inmóviles, o ni siquiera esto. La mayoría de nosotros estamos pegados a las tan valientes sillas de los principios más pedestres, solo por esa inundicia del miedo. En eso estriba toda la práctica del miedo. Yo, por ejemplo, me encuentro sentado en el despacho y trato de esconder mi absoluta antipatía a toda la compañía de seguros de accidentes de trabajo, detrás de una cara seria. Entonces viene usted, hablamos de mil cosas, paseamos por las ruidosas calles y llegamos a la tranquila iglesia de San Jacó. Fin de la cita. En efecto, no tiene importancia que al terminar la Primera Guerra Mundial aún no se manejase en noción de posmodernidad. Kafka tenía ese mal presentimiento que Gregorio Samsa tuvo la víspera a su metamorfosis. Pero uno siempre piensa que saldrá adelante. Se dijo encerrado en el cuarto. Los diarios de Kafka y sus conversaciones con Hanush no son una parte del dilema de Kierkegaard. No es un problema de si existir estéticamente o bien afrontar moralmente nuestras responsabilidades. La literatura de Kafka es ambas. Kafka se asomó en la posmodernidad. La principal caracterización de esta se encuentra ya en sus preocupaciones. Una deshumanización que impacta en las fibras religiosas y una ruptura del guión. No seguimos el conteo o relato de la historia, dice Kafka. ¡Sufrimos la historia! Cito nuevamente, obra citada, página 180. La guerra, la revolución rusa y la miseria del mundo entero se mantó en una marea del mar. Es una inundación. La guerra abrió las excusas del caos y las estructuras auxiliares que sostienen exteriormente el núcleo de la existencia humana se derrumban. Los acontecimientos históricos no son ya modulados por personas, individuos, sino por la masa. Somos empujados, golpeados, oprimidos y eliminados. ¡Sufrimos la historia! Fin de la cita. Cada ladrón de la vida nos persigue, nos persigue como aquel personaje de Giovanni Papini, al que no perseguían. El espejo, hablo del espejo y dice, preocupaciones vaciadas en sus diarios, en sus dibujos y cuentos, y que se habrían perdido si su amigo Mark Sprott le hubiese obedecido destruyéndolas. Temores, calamidades, todos ellas abonados por regímenes y por reinos que son erectos en un santiamén en el propio suelo donde yace el corazón de Dios. La clase de preocupación es que no deja de crecer a la par del antisemitismo y la profunda deshumanización, como cizaña en el mismo jardín del Edén humano. Por eso, hay deshumanización en cada célula del escarabajo alimentado por la hermana en la metamorfosis. Hay deshumanización en cada reproche de culpabilidad del tío José de José K. en el proceso, y hasta del sacerdote que lo instiga de forma condenatoria, sin ni siquiera conocerlo. Kafka, el autor checo, escribió en alemán. Por eso sus ideas progresistas fueron insistentemente regañadas por su padre en una praga que era llamada la Jerusalén de Europa. No habrá que imaginarse por qué. Un plantío, por así decirlo, de familias que hablan hebreo, junto a otro que hablan yirish, junto a los que hablan checo, junto a los que hablan alemán. Pero era en los checoparlantes en quienes paradójicamente crecía el antisemitismo. Y a los germanófonos se los veía como una clase superior, aunque cada vez más reducida. Finalmente, Kafka murió en 1922. No vivió para ver el tamaño descomunal que cobraría la maleza de sus preocupaciones en la, a pesar de todo, fértil tierra bohemia. Y cómo ese rencor antisemita terminaría cubriendo con rapidez el verdor espiritual de aquel solar. Pero, en cierto modo, sí que lo vio, a través de sus personajes similarios. La advertencia está ahí. 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 La advertencia está ahí.